Bueno, pues mira, hay enfermedades autoinmunes que, por ejemplo, en reumatología, pues tienen patologías severas que necesitan ese medicamento y que el reumatólogo nos contacta porque tiene una alergia a este preparado. Pues ahí podemos actuar. Pero uno más frecuente que ya hace años que lo estamos haciendo es con la aspirina. La aspirina, hemos hablado antes, que puede dar alergias, que puede dar efectos adversos, pero la verdad es que en patologías bastante frecuentes, graves, como puede ser un infarto de miocardio, salen los pacientes con una indicación de 80 miligramos de aspirina, pues para tener un poco la sangre, diríamos, menos espesa. Y claro, dicen, no, es que yo soy alérgica o alérgico a la aspirina. Vienen a nuestra consulta y entonces logramos que ese paciente pueda tolerar los 80 miligramos de aspirina. Eso sí, la tendrá que tomar toda la vida, toda la vida, porque lo que no hacemos es curar, que decíamos antes, la alergia, sino permitir una tolerancia. Y si pasa más de dos, tres, cuatro días que se ha olvidado, tendrá que volver a nuestra consulta para que volvamos a iniciar la desensibilización. Pero realmente es muy efectiva. Otras patologías como el SIDA, pues también hay pacientes que requieren sulfamidas, también podemos hacer esto, también con la insulina, hay pacientes alérgicos a la insulina tan necesaria para cierto grupo de diabéticos, pues ahí también nosotros podemos actuar.